2.000 alumnos, 380 profesores, 8 nuevas titulaciones, 2 millones de euros en becas y ayudas, 70 estancias internacionales, 320 convenios de colaboración, 11 grupos de investigación, 4.000 horas de voluntariado, 61 proyectos de nuestro plan estratégico en marcha. Sí, son nuestros datos hoy. Sí, os lo contamos porque seguimos creciendo, pero ¿sabéis qué? Hay un motivo por el que lo hacemos. Villanueva crece para que tú crezcas, para que nos hayamos reunido hoy aquí, celebrando que estáis preparados para comenzar esta nueva etapa en vuestras vidas, este viaje lleno de ilusiones y retos. Estamos orgullosos de ese crecimiento, del vuestro, tanto el académico como el profesional y el personal. Aunque sabemos que en ocasiones ha costado, habéis crecido académicamente. Detrás de cada uno de vosotros hay una historia de perseverancia y dedicación. Si os digo contabilidad de gestión, Derecho Civil 4 o investigación y planificación de medios, seguro que más de uno se vuelve a poner nervioso. Pero podéis estar seguros que gracias a vuestra rigurosa formación académica tenéis todos los medios que os hacen falta. Habéis superado los obstáculos del camino y alcanzado todas las metas. Como no puede ser de otra manera, os hemos visto crecer profesionalmente. Además de estos conocimientos, habéis desarrollado habilidades de pensamiento crítico, liderazgo y comunicación. Y os vemos fuertes para enfrentaros a los desafíos del mundo profesional. Habéis creado equipo y aprendido a valorar opiniones diferentes a las vuestras. Teniendo eso claro y manteniendo vuestro espíritu de crecimiento constante, solo puede iros bien. Y quizá de lo que más orgullosos estamos es de cómo habéis crecido personalmente, porque va totalmente unido a todo lo anterior. Habréis visto más de una y más de dos veces nuestro Tu Carrera para el Mundo. Esperamos haberos enseñado a poner vuestros conocimientos, vuestro talento y vuestro esfuerzo al servicio de una sociedad que os necesita. Sed profesionales comprometidos, consecuentes, inconformistas. Provocad el cambio desde lo que sois, sabiendo que hasta en los momentos más difíciles siempre tendréis algo para dar a los demás. Como dije una alumna que subió a este escenario hace cinco años para dar su discurso, las diferentes carreras que habéis estudiado a lo largo de estos años son formas de servir a los demás. Y los valores que os hemos enseñado en Villanueva tendrán un papel fundamental a la hora de trabajar para ayudar, independientemente de si sois abogados, empresarios, comunicadores, educadores o psicólogos. Desde el primer día hasta el último. Nosotros seguiremos creciendo para que crezcáis. Os seguiremos de cerca, como alumni Villanueva. Queremos apoyaros en vuestros retos profesionales. Ayudaros a seguir aprendiendo y evolucionando. La universidad estará aquí para vosotros. Para hablar de tú a tú, de profesor a profesor, de abogado a abogado, de psicólogo a psicólogo, de comunicador a comunicador, estaremos esperando todos vuestros éxitos profesionales y personales porque serán también un poco nuestros. Gracias y enhorabuena promoción del 2023.